El presidente de la República, Jimmy Morales, inauguró esta mañana un tramo carretero en Yumaitepeque, Santa Rosa, el cual había sido prometido desde el 2006 a los pobladores y que el gobierno actual logró concretar. Hoy es un día histórico, porque esta carretera la esperábamos desde el 2006, dijo el alcalde de Nueva Santa Rosa, Enrique Arredondo, al mandatario. Por su parte, Morales destacó la importancia que tiene la carretera, señalando que cuando llegó al lugar se comprometió a cumplir con la recuperación de la ruta que otros no lograron finiquitar. Hoy estoy cumpliendo con mi promesa, gracias por el apoyo, dijo el gobernante. Pero voy a seguir trabajando duro para que en estos dos años podamos hacer que las obras lleguen hasta donde puedan llegar y seguir cumpliendo, viéndole a los ojos a ustedes y diciéndoles que me he tratado de comprometer para que el dinero del pueblo regrese al pueblo. Asimismo, el funcionario reiteró su compromiso con la mejora de la atención en salud y educación, así como la conclusión de los proyectos de infraestructura pendientes en dicho departamento. Por su parte, el titular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo García, explicó que este trabajo forma parte de otros proyectos de reconstrucción vial para el departamento de Santa Rosa. Estamos cumpliendo, estamos entregando las obras que benefician a la población, comentó La obra inaugurada cuenta con 4.2 kilómetros de longitud y tuvo un costo de 34.2. 5 millones de quetzales, con lo que se colocó concreto hidráulico y se construyeron cunetas que van desde Nueva Santa Rosa a Yumaitepeque. El proyecto de mejoramiento del camino beneficiará a unas 12 mil personas de la aldea Yumaitepeque y otras cinco comunidades que deben transitar por el lugar para llegar al casco municipal de Nueva Santa Rosa. Siempre en el mismo municipio, el presidente dio el banderazo de salida a los trabajos de construcción de una carretera que une a las aldeas Estipia, Real y Estanzuela. Necesitamos que todos colaboremos y que todos estos pequeños detalles los agarremos de compromiso para que juntos construyamos el país que queremos y no solamente lo construyamos, sino que lo pidemos. Por su parte, el ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Aldo García, indicó que este tramo es de 5.6 kilómetros de longitud y desea que esta carretera llegue hasta Culapa para conectar los municipios de la costa sur. Para Deseate, me informó Noe Pérez.